Gracias, Ala. Me estaba muriendo de preocupación esperándote, hijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te llamó Kosem? La sultana Kosem se enteró que le perdoné la vida a un genízaro. Lo buscó para ejecutarlo frente a mí. No me sorprende para nada. Pudiste ver la realidad con tus propios ojos. Que alguien inocente suplique por su vida para ellos es considerado un crimen. Ojalá hubiese sido así, madre. Para mantener mi postura. Sin embargo, el genízaro era culpable y confesó todo. Ciertamente era uno de los saqueadores. ¿Cómo pude creerle? Kosem. Kosem aprovechará la situación para... poner a su majestad en contra tuya. Ella cerró el asunto, madre. Si quisiera contarle, no me habría llamado. Te aseguro que ella no ha cerrado nada, hijo. Solo está esperando para atacarte con eso. Está esperando el momento preciso. Y cuando menos te lo esperes... lo usará en tu contra. Me alegra mucho poder acompañarte. Hace mucho que no salgo del palacio. Quienes no cumplan con las leyes... serán castigados con la muerte, ¿cierto? ¿Qué pasó en la habitación de tu tío? ¿Qué te dijo para que tomaras estas decisiones? Mi tío está en un estado lamentable. Y no deja de revivir el pasado. No permitiré que la historia vuelva a repetirse. No dejaré que el incendio sea mi perdición. ¿Cómo está, Tike? No la dejas de sola, ¿cierto? Siempre estoy con ella, pero... Sus sentimientos por Silajtar me están asustando. La noche del incendio... intentó matarse. Bebió veneno. Por suerte la descubrí y la hice vomitar. Hombre, espera, detente. ¿No sabes de las nuevas leyes del sultán Murad? ¿Qué estás haciendo caminando afuera y sin antorcha? ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué te importa que no lleve antorchas si no he matado a nadie? Además, el sultán Murad no me va a ver. Debe estar disfrutando de los placeres del palacio. ¡Insolente! ¿Cómo sabes que está en el palacio? Tal vez está frente tuyo. Su majestad, yo... ¡Hagas! Córtenle la cabeza. Su majestad, por favor, se lo ruego. Soy hijo de un imán. Solo le llevaba comida a mi padre a la mezquita. Como me queda cerca, no salí con antorcha. Cometí un error, su majestad. Por favor, perdóneme. Debiste pensar en eso antes de ignorar mis leyes. Su majestad, por favor, no lo haga. No me mate, por favor. Tenga misericordia, por favor, su majestad. No lo hagas. Déjalo ir, mira cómo está. Entendió su error y no lo volverá a hacer. Su majestad, perdóneme, por favor. No interfieras en asuntos que no te competen. Jamás. Por favor, no lo haga. No quiero morir, su majestad. Por favor, no me mate. Por favor, majestad, no lo haga. ¡Se lo ruego! Lleven a la Sultana Fahri al palacio. Lleven a la Sultana Fahri al palacio. Sultana, ¿qué le sucedió? No me diga que pasó algo malo. Murad ordenó la ejecución de una persona que no siguió sus reglas. Traté de intervenir, pero él no me escuchó. Nunca lo había visto actuar de este modo. Tan desviadadamente. El Sultán Murad es un gobernante. Si él dice que algo está prohibido, está prohibido, Sultana. Y no debemos intervenir, solo debemos obedecerle. No nos compete. Lo veo descontrolado con todo lo que ha pasado. Tengo miedo de que pierda su juicio con todo el peso que llevan sus hombros. No se preocupe. ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Quién lo escribió? Un anónimo. Y dice que la Sultana Gulbahar está formando alianzas secretas en contra de Murad. ¿Cómo es posible que la Sultana Gulbahar esté tramando esto? Debo decirle ahora mismo a Murad. Sultana. No debe tomar decisiones apresuradas. Si acusa a una Sultana, sin tener más información, podría meterse en problemas. ¿Qué manquish? Mañana quiero ir a Bursa. Tú vendrás conmigo. Quiero asegurarme personalmente de que mis leyes se estén cumpliendo en Anatolia. Como usted lo desea, su majestad. Sin embargo, perdone mi atrevimiento, pero es correcto ir antes de que el orden se establezca en la capital. Tampoco tenemos a Silak Taraga. Ahora lo sabrás. ¿Mekhmed Pasha? Majestad. Te nombro como guardián de Estambul. Tendrás que ser muy precavido. Desde ahora, tú serás el responsable de protegernos. Como usted lo ordene, mi supremo sultán. Adelante. Sultana, discúlpeme por molestarla a esta hora, pero debo decirle algo urgente. Te escucho. Esta noche salí con su majestad. Y cuando regresé, encontré esto en mis aposentos. ¿Quién escribió esto? No lo sé. Es anónimo. Le pregunté a los guardias, pero ninguno vio nada. Espero que no hayas hablado con mi hijo. Pensé que lo mejor era contárselo a usted. No sería correcto acusarte de esta forma a la Sultana Gulbahar sin tener pruebas. Hiciste bien. Intenta no contarle a nadie. Personalmente me encargaré de este tema. Sultana, si hay algo en lo que yo pueda ayudar, quiero que sepa que yo haría lo que fuera por su majestad. ¿Quién habrá sido el responsable de esto? Es muy extraño, Sultana. No sé quién pudo ser. Voy a investigar. Quizás encuentre algo. Por el amor de Allah, por favor, soy inocente, por favor. Ayuda, ayúdenos. Somos inocentes, por favor, créanos. Por el amor de Allah, por favor, somos inocentes. ¿A dónde llevan a estos pobres hombres? ¿Pobres hombres? Estos hombres han desobedecido las leyes del Sultán. Sentimos el olor a tabaco desde la ventana. Y cuando nos acercamos, y los descubrimos rompiendo la ley. Juro que somos inocentes. No estábamos fumando. Ellos son seguidores de Kadizá de Effendi. Y nos están calumniando solo porque no estamos de acuerdo con sus ideas. No hemos hecho nada malo. ¿Lo que dice este hombre es cierto, Effendis? ¿Cómo se les ocurre comportarse de esa manera? ¿Cómo se atreven? Pues que ahora se creen genízaros. ¿Acaso es su deber arrestar a la gente? Los genízaros son los que tienen que encargarse de eso, no ustedes. ¿Y qué hacemos? ¿Quieren que ignoremos sus pecados como lo hacen ustedes? Cuide tus palabras, Effendi. No tenemos que pedir permiso para hablar. Anuncia mi llegada. Su majestad no está en el palacio, Sultana. Se ha ido a Bursa. ¿Pero cómo? ¿Y cuándo estará de vuelta? No lo sabemos, Sultana. ¿De dónde salió esta idea? Si estamos todos, ¿por qué Vaya Seto no está aquí? Si su majestad así lo quiso, debe tener razón. Creo que tú sabes algo, Kasim. ¿Por qué nuestro hermano no vino? Ibrahim, ¿no te has dado cuenta? ¿No has visto cómo se distanciaron desde que pasó el incendio? Ya no son tan cercanos, ¿no puedes verlo? ¿Quién sabe? Tal vez su majestad descubrió las intenciones de Vaya Seto. La paz sea contigo. Igualmente. Bienvenido. Me honra su visita, Sibasi Effendi. Asiento. No es necesario. Quería hablar sobre los hechos que han ocurrido últimamente. Aquí en nuestra capital. Especialmente del incidente de anoche. Tu gente ha bloqueado las calles. Han organizado redadas. Arrestan gente de mi comunidad. Le han informado mal. Porque me han dicho que es su gente la que hace problemas. Su gente protege a los que no cumplen las leyes. Y eso automáticamente los convierte en cómplices de sus pecados. Nosotros no estamos del lado de quienes rompen las leyes de su majestad. Pero tampoco somos guardianes de la ley. Nuestra misión siempre será ayudar a la gente a sanar sus heridas. No hacerles la vida imposible. Nosotros solamente estamos haciendo lo que se debe hacer. Y le aconsejo que haga lo mismo, Sibasi Effendi. Si impide que se cumplan las leyes que impuso el sultán, ¿cómo le explicará lo que hizo a su majestad? ¿Lo ha pensado? Gracias a Allah, yo no tengo nada por lo que deba responder. Pero, ¿tú qué responderás en el juicio final? Porque, como tú bien debes saber, todo se paga. Recibí información de que la sultana Gulbahar es parte de una alianza secreta contra mi hijo. Alguien escribió esa información en una carta. ¿Sabe quién la escribió, sultana? Era un mensaje anónimo, Halil Pasha. Llevo mucho tiempo pensando que Gulbahar organiza alianzas para destruir a mi hijo. Y esto lo corrobora. ¿Quién cree usted que pueda ser su cómplice? Desafortunadamente, todo indica que el sheik al-Islamayza defende a su cómplice. Ha asignado solo hombres leales a él para los altos rangos vacantes. Es evidente que planea algo. Además, se le vio cerca del príncipe Payaseto. No quiero ni pensar en esa posibilidad. ¿Pero podría ser que el príncipe sea parte de este plan? No lo creo. Pero debemos considerar cualquier posibilidad. Mehmed Pasha, Halil Pasha, seguirán a los hombres de esta lista. Y si encuentran algo, o incluso sospechan algo, me informarán de inmediato. Como usted ordene, sultana. Aizad es una víbora venenosa. No va a decir ni una palabra. Pero de seguro su hijo sabe algo. Quiero que lo visites, Mehmed Pasha. Quizás descubras algo. Como usted ordene, sultana. No es bueno que su majestad se haya ido de la capital. Los traidores ya deben saberlo. Y podrían actuar en cualquier momento. Exactamente eso queremos. Déjalos que hagan sus movimientos. Y veremos quiénes están de nuestro lado. Sultana. Habla, Sinan Pasha. Las decisiones tomadas por el sultán han asustado a los eruditos. Tienen miedo de la ira de su majestad. Aiza defende e intenta convencerlos. Pero será difícil. Deben saber que si no hay un sultán que pueda castigarlos, las cosas pueden cambiar. Hiciste lo que te pedí. ¿No es así? Envíe la orden al Pasha. Y va a ayudar. Pero no cree que es muy pronto, sultana. Usted quería esperar un poco. José me está planeando algo, Sinan Pasha. No tengo duda de ello. Ya que el sultán Murad se llevó a sus hermanos Kazime y Brahim en su viaje, debemos adelantarnos y actuar antes de que ellos lo hagan. Isnik. ¿Y Brahim, te gustó venir? Claro, su majestad. Hace mucho no salía del palacio. Y es lindo pasar tiempo juntos. Estoy de acuerdo. Su majestad, perdone mi curiosidad. ¿Por qué el príncipe Bayaceto no ha venido? Me extraña que no esté. Hizo algo malo. Buenos días, Hagas. Solo creí que era lo mejor, Kazime. Buenos días. ¿Hay algún lugar donde podamos tomar café? Ya no queda ninguno. El sultán cerró todos. Somos extranjeros. Vinimos a comprar tela. Y tengo invitados muy importantes. Seguro que debe haber algún lugar que conozca. De hecho, conozco un lugar. Si quieren, puedo llevarlos. Bienvenidos, adelante. Pasen por aquí. Sean bienvenidos, que lo disfrutan. Exactamente como lo pensaba. Hicieron tabernas subterráneas. ¿Siguen ignorando las leyes que impuse? Estos descarados no tienen vergüenza, su majestad. Pero no se preocupe. Los encontraremos aunque estén en el último anillo del infierno. Dime, ¿te hiciste cargo? Envía el mensaje a su majestad. Vienen en camino. ¿Así que prefieren no obedecer las leyes de su majestad y siguen bebiendo y consumiendo tabaco? Arréstenlos a todos. Llévenlos con el juez. Debátense. Para que reciban su castigo. Salgan ahora. Tú también. Vamos, muévanse. Entonces, ¿no sabían que las tabernas habían sido prohibidas por su majestad? Lo sabíamos, pero lamentablemente, renunciar al vicio no es fácil. Sí. ¿Renunciar a sus vidas es más fácil? El castigo es la muerte. Ahora díganme, ¿de dónde vienen? Venimos de la capital, señor. Allá la ley es muy estricta. Estaremos aquí solo por pocos días. Por favor, no lo haga. No nos va a matar solo por esto. Señor juez, ¿podemos resolver esto de otra forma? Si usted nos perdona, le pagaremos muy bien. Así que son comerciantes. ¿Me prometen que no vendrán aquí de nuevo? Afortunadamente, yo no soy un asesino como el sultán Murad. Tengo conciencia y soy misericordioso. Por esta vez, les perdonaré la vida. ¡Soltán Murad Kahn! ¡Majestad! Así que no eres como yo, ¿cierto? Tienes conciencia. ¿Esta es tu conciencia? ¿Aceptar sobornos y pasar por alto mis leyes? ¡Perdóneme! ¡Se lo ruego, por favor! Desde ahora, jamás me apartaré de su camino. Lo dudo mucho, Kathy Effendi. Tú no vas a seguir mis órdenes. Porque los oídos sordos que no quieren obedecer mis reglas no me sirven. No, sí, no, sí, séme. há ¡Gracias! No puede ser. Son malas noticias, papá. Esta carta tiene información desde Bursa. Dice que el sultán Murad ha ejecutado al juez de Isnik y después, como si fuera un criminal ordinario, lo colgó en medio de la plaza. ¿Desde cuándo uno de los eruditos puede ser ejecutado? Esto debe ser un error. No existe ningún error. Solo lo hizo. Y es necesario que corrijamos esto. Envía la noticia a los miembros del ULIMA. Nos reuniremos lo más pronto posible. Así será. Oh, querido príncipe, tenga más cuidado. Alá no permita que se caiga y se lastime. Nada me va a pasar. Solo estábamos jugando. Ahmed. Mi príncipe. Narin, lleva a mis niños a sus aposentos. Como ordenes, sultana. ¿Cómo estás, Aishé? Te ves infeliz. Basta solo con verla para perder el buen humor. Sultana, aléjese de mí y de mis hijos. ¿Por qué te comportas así conmigo? Lo sabe perfectamente. Es mejor que no olvides con quién hablas. Estás hablando con la madre del mayor de los príncipes. Supongo que no quieres que revele tus secretos. Así que te aconsejo que me trates mejor. Yo también conozco sus secretos. Recuerda que hicimos un trato, Aishé. Y si lo rompes, atente a las consecuencias. Creo que hay algo entre Aishé y la sultana Gulbahar. Tienen una actitud muy extraña. ¿En qué está pensando sultana? ¿Será que está sospechando de la sultana Aishé? Quizás ella escribió la carta. Es todo lo que se me ocurre. ¿Qué otra cosa podría ser? Pero si podía haber acudido a la sultana Kosem, ¿por qué se la enviaría a usted? No lo sé. No sé cuál es su intención. Pero si la sultana Aishé resulta involucrada en esto, debo asegurarme bien primero. Su majestad, gracias por aceptar mi invitación. Me ha honrado. Hospedarlo es un gran honor para mí, su majestad. Por supuesto que no quería irme antes de ver a mi gobernador. Gracias, su majestad. Me siento afortunado. Escuché lo que pasó con el juez de Aishnik. La gente llevaba mucho tiempo quejándose de él. Todo lo hacía por sobornos. Y no estaba a favor de las leyes. Tu información estaba en lo correcto, Yadigar Pasha. Él estaba sumergido hasta el cuello en la traición al imperio. Yadigar Pasha, ¿por qué no me gusta este hombre? ¿Por qué? ¿Te dijo algo? Solo no me gusta. Es extraño. ¿Qué tiene de extraño? Es solo un hombre. Come tu comida. Si quieres irte, levantémonos. Su majestad. Si lo permite, quisiéramos... Que tengan buenas noches. Igualmente, su majestad. Quiero que lleven a nuestros príncipes a sus aposentos. Su majestad. Si me lo permite, tengo un regalo para usted. ¡Hagas! Su majestad. Con su permiso, su majestad. Su majestad. ¡No, no, no! Adelante, Seyide Fendi. Mehmet Pasha, ¿usted quería verme? Adelante, por favor. Siéntese. Sírvele. Como guardián de Estambul, quería hablar con usted sobre la aplicación de las leyes. No dejo que nadie las rompa. No importa quién sea. Si rompe las leyes, aplico el castigo que se merece. ¿Está bien? Pero no es suficiente. Debemos investigar más. Si es necesario, irás casa por casa, investigando quiénes están consumiendo tabaco. Lo intentaré, pero es difícil. ¿Qué es lo que tiene de difícil? ¿Se le dificulta seguir las órdenes de Su Majestad? Lo aborreces, ¿cierto? Detestas tener que cumplir con todas las órdenes que da Su Majestad. ¿Por qué eres parte de la traición? ¿Por qué tanto tú como tu padre son parte de esta horrible traición hacia el sultán? Eso jamás. Nosotros... ¿Qué me diste? ¡Sutana! ¿Así que este será tu final? Quiero que me digas todo lo que sabes sobre Aizade, Effendi. Yo no sé nada, se lo juro. Yo lo sé. Este antídoto te puede ayudar. Es tu única esperanza. Si me dices lo que sabes, te perdonaré la vida. Te doy mi palabra. Zainalaga. No es necesario que te quedes aquí. Estoy bien. Mejor ve con mi madre. Lo mejor es que me quede aquí, príncipe. Su madre se preocupa mucho por usted. Adelante. Príncipe, nuestra sultana madre espera a verlo. ¿Por qué quiere verme? ¿Pasó algo? Va a ir a visitar a Aizade, Effendi. Y quiere que usted vaya con ella. Claro. Zainalaga, ¿puedes informarle a mi madre? La sultana Cosé me ha llamado. No puedo hacerla esperar. Sultana Faria, ¿es tarde? ¿Pasa algo? Quiero que tú me digas si pasa algo. Recibí una carta. ¿Aizhe la escribió? ¿Qué? ¿Qué carta? La sultana Aizhe. Ella escribió la carta que expuso a la sultana Gul Bajar. No sé de lo que están hablando. ¿Por qué la sultana Aizhe haría algo así? ¿Ahora de qué la están acusando? ¿Crees que la estamos acusando? Muévete. ¿Pero qué está haciendo? Cállate tú, quédate aquí. No la dejes salir. Sultana, se han llevado al príncipe. ¿Quién? ¿Dónde se lo llevaron? La sultana Cosém lo mandó a llamar. Hadji Aga dijo que quería llevarlo donde Aizade Efendi. ¿Lo llevó donde Aizade Efendi? ¿Por qué habrá hecho eso? Esta no es buena señal. Consemblaré algo, mi príncipe. Ve a buscar a Sinampasha y dile que venga de inmediato. Retírense. Me he dado cuenta que te gusta venir a verme. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo, Aishe? Narin Kalfa me lo contó todo. Tú escribiste la carta. No sé de qué estás hablando. ¿Dónde está Narin? ¿Qué le hiciste? Deja de negarlo y admítelo de una vez. Te vi discutiendo con la sultana Gulbahar en el pasillo. ¿Qué pasa entre ustedes? ¿Por qué me estás involucrando? No sé qué viste, pero estás equivocada. ¿Qué podría pasar entre la sultana Gulbahar y yo? ¿Otra vez intentas calumniarme? ¿Calumniarte? Tú eres la que hace ese tipo de cosas siempre, Aishe. Admítelo de una vez. Dime, ¿qué quieres de mí? Lo único que quiero de ti es que te vayas muy lejos de aquí. ¿Entendiste? Y no quiero que vengas más. No puedes interrogarme cada vez que se te plazca. Está bien. Mejor será que respondas ante el sultana Gulbahar. Los príncipes ya se durmieron. Así es. Tomamos precauciones para su seguridad. Bueno, bien. Sultana, ¿qué es lo que está pasando? Sin ampasha, date prisa. Kosef se llevó a mi príncipe. Creo que quiere matarlo. Sultana, cálmese. Explíqueme todo lo que pasó. Sinan Pasha. Todos ustedes deben haberse enterado de lo que le pasó al juez de Iznik, Kumusade Mehmed Efendi. El sultán Murad ha ejecutado a un miembro del ulema sin haber hecho antes alguna investigación y después de la ejecución colgó su cuerpo tres días en la plaza. Nunca antes habíamos visto algo como esto. ¿Desde cuándo se puede ejecutar a uno de los eruditos? El sultán Murad está claramente diciéndonos que no confía en ninguno de nosotros. Lo ocurrido con el juez de Iznik esta mañana podría ocurrirle a cualquiera de nosotros. Esta ejecución es un insulto hacia nosotros. No es posible que ya nos demos a salvo. Él es verdad. No podemos aceptarlo. Es verdad. Precisamente por eso debemos mantenernos unidos y así poner fin a este tipo de acciones. ¿Cómo lo haremos a Esade Efendi? El sultán Murad no escucha a nadie. Solo hace lo que quiere. ¿Hay alguna forma de descender al sultán las preocupaciones que tenemos? Digámosle a la sultana José. No todos sabemos que el sultán Murado ni siquiera me escucha. En todo este tiempo no ha podido hacer nada. Es necesario que lo destronemos y poner en el trono del imperio al príncipe Bayaceno. Bayaceno, Bayaceno, Bayaceno. 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 Bayaceno.